Honduras atraviesa uno de los peores momentos en esta pandemia por el aumento de casos relacionados al nuevo coronavirus, sumado a ello la presencia de variantes y el colapso de los hospitales. Pero aún en medio de las dificultades hay personas que logran superar esta enfermedad. Esto se debe al uso de algunos medicamentos que sirven para combatir la sintomatología. Uno de estos fármacos es la dexametasona, un esteroide que ha ayudado a muchísimas personas, así lo expresa el doctor Cristóbal Hernández. Efectivamente, la inflamación de los bronquios sí disminuye la cantidad de mortalidad en pacientes COVID positivos, pero no disminuye el uso de cuidados intensivos, o sea que el uso de la dexametasona no quiere decir que le va a evitar ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Según algunos estudios, el uso de tocilizumab ayuda. Este es un medicamento que sirve para bajar la inflamación de los pulmones, creada por la neumonía. Además, se ha comprobado que la cantidad de pacientes hospitalizados baja un tercio del riesgo de fallecer y para aquellos que están en salas UCI llega a reducir hasta un 50% la mortalidad, lo que es de gran beneficio en el país, que está sufriendo los embates de esta enfermedad. Tiene unos criterios bien específicos para ser administrado, no se le puede dar a cualquier paciente, solo es un paciente que tenga esos criterios bien especiales, específicos de gravedad o que se vea que la enfermedad va a tener una progresión severa y pues debe estar también bajo vigilancia porque estos anticuerpos monoclonales han tenido buenos resultados, sí, pero deben de tener vigilancia estricta. Es importante señalar que aunque los triajes se continúa utilizando el tratamiento maíz, muchos expertos en la medicina ya no lo recomiendan y hace uso de otros medicamentos, de otros fármacos, dependiendo de cada caso. Desde Suyapa Medias y Noticias le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Eddie Romero.